Los vendedores del sector de la calle Valencia aún continúan la expectativa de reubicación de los kioscos que por ahora están obstaculizando el paso vehicular. Los vendedores ambulantes ubicados en la calle La Valencia y quienes por varios años se han establecido en este sector, expresaron que siguen a la expectativa del operativo de reorganización que realizará la administración en los próximos días, el cual pretende mejorar la movilidad en la zona. Muchos expresaron que este es un operativo que les facilitará su ubicación en dicho lugar. No, pues está muy bien que hagan eso, que organizen bien a los vendedores, a nosotros pues. Y es muy bueno, sí, porque es que está muy desorganizado, La Valencia es muy desorganizada, pero sí es bueno que nos organizen bien. No, pues a mí me parece muy bien porque pues últimamente se está viendo el tráfico muy, o sea que es muy lento ya porque hay muchas carretas afuera y pues a la gente le toca que salir también, o sea un poco afuera. Para el caso de quienes comercializan mercancías en carretas, los cuales serán desalojados de la zona, esperan que les den una solución para continuar con su trabajo. Qué rico fuera, qué rico fuera cuando hubiera que pagar un impuesto porque trabaja uno con más tranquilidad, trabaja uno mejor, sin dar tanto livia, digamos así, o sin estorbar tanto, porque una vez yo estoy leído a la misma necesidad. Esa semana se realizará el operativo de reorganización que pretende mejorar y recuperar el espacio público en la calle La Valencia. En abril participa de las actividades que Viva Buenaventura trae para toda la familia. 20 de abril, 8pm, noche de karaoke. Disfruta con tu familia y amigos, erízalos con todo tu talento, porque esta noche tú serás la estrella. Sábado 21 de abril, Gran Chiquirrumba, en el centro comercial Viva Buenaventura, a partir de las 3pm, una tarde deportiva donde los chiquitos de la casa podrán participar de rifas y muchas sorpresas. Todos los sábados y domingos de abril, de 3 a 6 de la tarde, trae a tus hijos a que participen de La Liga Viva, un espacio infantil donde todos los niños ponen a rodar su imaginación. Para comprar y gozar, ¡Viva Buenaventura! ¡Viva!